Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy vamos a hablar del Drum Brute Impact de Arturia El drum brute El equipo de Arturia me ha enviado este Drum Brute Impact para que juegue con él, para que lo vea y para que lo comparta con ustedes y les cuente qué opino Este es un Drum Machine totalmente analógico De 10 instrumentos 8 pads 10 tracks independientes para cada uno de estos 4 salidas individuales para los instrumentos o sea el kick, snares, hi-hats y el FM Drum Salida para audífonos y de mezcla Entrada y salida MIDI Puerto USB Una distorsión ajustable en el master Swing y movimiento aleatorio para el track completo o cada uno de los tracks de los instrumentos Un step repeat para crear fills interesantísimos con un tempo de 30 a 300 bpm El Drum Brute Impact tiene 16 steps programables y 64 steps en total Se pueden grabar patrones rítmicos dentro de la memoria de la Drum Machine y utilizarlos en cualquier momento El step repeat sirve para crear fills dentro de nuestro track creado o incluso aplicarlo a cada uno de los instrumentos para generar movimientos interesantes Esta es de mis funciones favoritas dentro de este sobre todo para expresarse en vivo En los diferentes instrumentos tenemos la posibilidad con los knobs de alterar el decay, el pitch, el volumen y el tono y un par de funciones extra dentro de nuestro FM Drum En cuanto a la distorsión en el master se aplica a la mezcla completa por lo tanto cuando movemos los volúmenes de cada uno de nuestros instrumentos en el patrón rítmico o en cada uno de los tracks de los instrumentos El polirritmo nos ayuda a crear diferentes ritmos a través de la limitación de la duración de los steps Con este podemos determinar la duración de steps de cada uno de los tracks y cuando regresan al step inicial Todo lo que creemos en el Drum Brute siempre nos va a sonar nuevo ¿Por qué? Porque los knobs nunca van a volver a estar en el mismo lugar y una vez que encendemos y apagamos nuestro equipo van a estar donde los dejamos la última vez por lo tanto van a aparecer nuevos sonidos siempre que incluso retomemos lo que hemos creado anteriormente Otra cosa a favor es que es bastante sencillo de utilizar y que en un par de horas vamos a estar manejándolos súper bien La opción de polirritmos es de las que más me gusta dentro de este drum machine porque crea ritmos que jamás me hubiera imaginado por lo menos en mi caso he creado cosas que yo nunca hubiera pensado que se podían hacer pero a través de estos movimientos polirrítmicos se crean cosas muy interesantes y también nos da más variedad en el sonido Diría yo que mantiene una unidad en el sonido haciendo pequeñas alteraciones que mantienen el interés en ese ritmo Otra posibilidad interesante es que cuando grabamos este cuantiza lo que grabamos Si queremos darle más humanidad si queremos que suene más natural la interpretación también podemos desactivar la opción de cuantizar Me gusta bastante el Drum Brute Impact sobre todo porque no se siente como un equipo barato es un equipo que hace muy bien su trabajo por el precio que tiene y si están pensando en comprarse su primer drum machine como este para mí es mi primer drum machine no se van a equivocar en realidad suena muy bien les da muchísimas posibilidades y si quieren hacer live shows y presentarse en vivo y añadir a su set de elementos de producción o de mezcla está genial va súper bien no se van a equivocar con esa compra así que bueno díganme aquí abajo en los comentarios si les gustaría ver un tutorial más a fondo de cómo funciona este Drum Brute y lo que podemos hacer y lo que podemos crear con él yo estaré muy pendiente de leerlos en la descripción les dejo el link para que vayan y lo chequen recuerden que me pueden seguir en Instagram como carlosrendonmus y ahí me pueden hacer todas las preguntas que quieran y si quieren apoyar el canal y obtener contenido exclusivo vayan a la plataforma de Patreon ahí les comparto sonidos que he creado las plantillas de proyectos que he llevado a cabo y un montón de cosas más así que definitivamente vayan y véanlo y pues bueno, ya saben yo soy Carlos Rendón les mando un abrazo gigante y la mejor energía nos vemos en el próximo video chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!